¿Qué es el club de Alianza Lima? El día de ayer, miércoles, el plantel entero fue testigo de cómo en las redes sociales se vertían amenazas contra los jugadores con insultos y violencia. Y el día de hoy, en el club, no se notó ninguna medida de seguridad extraordinaria por las amenazas señaladas que los protegiera. Por estos hechos y la desconfianza que reina en el club, exigimos que tomen las medidas de seguridad y se otorguen las garantías para salvaguardar la integridad física y emocional del plantel sin perjuicio que se castigue a los responsables. Yo pienso particularmente que la primera responsable de todo esto es la señora Susana Cuba, al no brindar con las medidas de seguridad al plantel cuando ya se sabía lo que estaba ocurriendo. El plantel de jugadores informó sobre esto, sobre lo que podía suceder y no se hizo nada. Tener a dos personas en la puerta no significa seguridad, señores. Hay que salvaguardar la integridad física de los jugadores. Imagínense cómo vienen ahora estos muchachos a trabajar cuando saben que en cualquier momento los pueden agredir y Dios no quiera que les pueda pasar algo más grave de lo que ha sucedido. Así que exigimos que se tomen las medidas correspondientes, que se sancionen a los responsables directamente, pero yo particularmente responsabilizo a la señora Susana Cuba, no solamente por este acto, sino porque ya en reiterar su oportunidad viene cometiendo actos que van en contra del mismo club y del mismo plantel. Así que exigimos, o yo particularmente le digo a la señora Susana Cuba que dé un paso al costado, porque dirigir Alianza Lima no lo puede hacer cualquiera. Y ha demostrado innumerables veces que no ha podido dirigir a un club tan grande como Alianza Lima. Mantiene una deuda de 800 mil dólares con futbolistas. Supuestamente, no supuestamente, a ella le encargaron reconstruir, reestructurar al club y lo que ha hecho es acrecentar las deudas que se tienen. Por esto y otros motivos, hay una carta que le han mandado a los futbolistas amenazándolos con el 50% de multa en la medida que jueguen o no jueguen bien. Esto no se puede admitir. Vamos a ir a las instancias correspondientes, a la federación, a la asociación, a donde se tenga que ir para que esta señora no siga acá en el club. Yo creo, pienso que Alianza Lima se merece otra clase de administración. ¿Cuántos jugadores han resultado heridos por esta inversión? Sí, sé que hay tres jugadores agredidos. Sé que hay tres jugadores. Está Cedrón, está, me parece Arauco y hay otro más que no recuerdo. Pero creo que esto no debe volver a suceder y tiene que caer. ¿Se ha presentado la denuncia correspondiente? ¿Se ha presentado la denuncia correspondiente? Se va a presentar en este momento. ¿Se ha presentado la denuncia correspondiente? ¿Se ha presentado la denuncia? ¿Se ha presentado la denuncia correspondiente? ¡Gaby! ¡Gaby!